Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano, auxilio Cállese viejo lesbiano, auxilio Te estaré observando Sasuke, si pasas a la prueba te vas a poder unir oficialmente a la ONU Recuerda pelear limpiamente sin usar hacks Sasuke muchacho mío, a mi me gusta evitar las peleas innecesarias Así que te tengo una propuesta, te doy 300 dólares, dos videos de Mia Khalifa por tu Sharingan ¿Qué dices? No puedo creer que los Uchidas sean tan buenos negociantes Déjame pensar qué hago, qué hago Ah bueno, te tengo una oferta más grande Sasuke Te voy a dar 900 dólares, el p*** de Mia Khalifa y la cura del coronacus ¿Qué me dices? Pero qué muchacho tan exigente, por eso es que Itachi te abandonó de pequeño Bueno, ahora te mostraré mi bella colección Me los conseguí anteayer Ay, qué jodido asco me das Danzo, parece que fueras durado una semana metido en una piscina Y mira cómo tienes la piel toda arrugada, qué asco ¿Cuál es la jodida necesidad de tener tantos ojos? Ni que esto fuera una película de terror de Guillermo del Toro Aprovechaste que Itachi hizo la masacre para robarte todos esos ojos ¿Verdad viejo asqueroso? ¿Qué ibas a hacer? ¿Los venderlos por Amazon o Mercado Libre? Para ser sincero, ayer vendí como 13 o 12 por Amazon ¿Por qué demonios no se los vendiste a José? ¿A qué José te refieres? El que te cojó y se fue ¿Y qué put** esperas para atacarme viejo lesbiano? ¡Aquí te espero! Ahora me explicas ¿Por qué carajos le robaste todos esos ojos a mi familia? ¿O es que acaso no te basta con acosar a las morritas que podrían ser tus nietas? ¡Responde viejo lesbiano! Yo solo aproveché el bug Sasuke Tuve que hacerlo Como lo dijo Wonka Es gratis Pero lo utilicé por un buen motivo Sasuke Ayer le implanté a mi perro un Sharingan ¿Acaso has visto un perro con Sharingan? Es algo jodidamente épico ¿Qué? ¿Cómo? Estás más enfermo que el meme de Chucky ¿Quién carajos le pone Sharingan a un perro? ¿Qué es lo que sigue? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Yo pondré Sharingan A lo que se me venga en gana Si tanta obsesión tienes con los Sharingan Deberías ponerte uno en cada nalga Viejo hijo de p*** Ah, eso fue más rápido de lo que esperaba Bueno, es hora de ir a matar a papi serpiente Ah, digo Orochimaru Te me salvaste de milagritos Sasuke Si te preguntas que pasó Te lo diré después de los comerciales Nah, es broma Te lo diré mañana Ok, ya en serio Te lo diré Sacrifiqué un ojito ¿Entendiste? Ojito Sacrifiqué un ojito Ay, por Dios santo Sasuke Que aburrido eres No mames Lo volvió a matar Está bien perrón esta pelea Pero la pregunta es ¿Qué estará haciendo Kakashi? Espero que se esté bañando Se resbala en la ducha Y se parte el cuello El hijo de p*** ese Pero no puedo creer que el viejo lesbiano Haya elevado su poder Tanto como para usar el izanami ¿Será que es hacker? Bueno, no importa Tengo hambre Y ahora invocas a una paloma Pensé que eras un uchija No un peruano Este viejo lesbiano está loco ¿Acaso quiere que YouTube nos cierre el canal? Última oferta Si me das el sharingan Prometo darte Diez mil dólares Cuatro videos de Mia Khalifa Un sándwich de jamón El nuevo juego de Assassin's Creed Valhalla Para PC5 Y te presentaré Y te daré el número de mi prima Tómalo, déjalo Eres el mejor negociante Con el que me he enfrentado En toda mi vida ¡Suscríbete! 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 Caíste redondito en la trampa ¡Ah! ¡Sasuke muchacho! ¡Mira lo que hemos llegado! Yo no quería hacer esto Yo simplemente quería un solo sharingan de ti ¡Uno solo! ¿Para tenerlo en mi colección Es muy malo pedir uno solo? ¡No puede ser! ¡Va a matar a Sasuke! Esta pelea sí que está bien buena Tal parece que la serpiente transexual Educó bien a Sasuke ¡Ay, qué asco! ¡No mames! Ese viejo lesbiano sí es p*** ¿También le robó los pellejos al primer Hokage? No mames, fielo Yo lo he matado como diez o ocho veces ¡La p*** madre! ¿Qué pasa, Sasuke? ¿No ves que soy duro de matar como Bruce Willis? Eres como un jodido hacker usando vidas infinitas ¡No mames! Muchas gracias Doy clases los sábados y los domingos ¿Clases de qué? ¿De cómo ser un viejo lesbiano? I'm a believer Se me acaban las vidas, Sasuke Hasta aquí te trajo el río, lesbiano ¡Sasuke! ¡Ajá, Sasuke! Tengo a tu compañera ¿Ahora qué piensas hacer? No creo que seas capaz de atravesar ¡No mames! ¡Qué gracioso! El Sasuke atravesó a las cuatro ojos ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde crees que vas? Oh, no amigo mío De aquí tú no te mueves un paso más Ahora sí, te chupó la bruja Muy buenas, corderitos ¿Qué tal, cómo estamos? Espero que les haya gustado esta parodia Y me gustaría decirles que recientemente me abrí un canal secundario de memes El cual les estaré dejando el video acá Por si les gusta el contenido de memes de Naruto Chipuden Y bueno, comentenme acá abajo qué les pareció la parodia Y si les gustaría la continuación Sin más que decir, nos vemos en la próxima Chao, chao